Mara Homera, 12 años, que integrada por maestros y maestros, historia del cajón mayor en nuestro país, y nuevas generaciones también, haciendo un nuevo Perú, un Perú que resuena. De ustedes, cajón mayor, conquilatoria. De ustedes, cajón mayor, conquilatoria. De ustedes, cajón mayor, conquilatoria. ¿Podrían latinos, nuevas generaciones? Jorge Garrido. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¿Quién es todo? ¡Pero Mariela! ¡Perú!